La fotografía es arte y nuestras candidatas también. Por eso este año incorporamos retos dirigidos a la fotografía. Primer reto fotográfico comercial en Costa Bahía Hotel y Convention Center de la mano de los fotógrafos Jocsán de Artística y Rafael Ramírez Photography. Primer reto fotográfico comercial en Costa Bahía Hotel y que la ganadora lo fue Laura Sofía Rivera, Miss Orocovis. El segundo reto fotográfico tuvo lugar en Rincon Beach Resort donde las candidatas produjeron una fotografía desde sus balcones. Rincon les permitió engananarse con los más bellos atardeceres inspirando a la creatividad de nuestras candidatas. De este segundo reto nos complace anunciar que la foto ganadora escogida por el público es la foto de Miss Orocovis y Miss Río Grande. Además, la producción de Miss Mundo Puerto Rico otorga un reconocimiento especial a la foto producida por Miss Trujillo Alto. ¡Felicidades a las ganadoras!